Padres y madres de familia de la Escuela Primaria Multalbán en el municipio de Santa Cruz, Jojojotlán, aseguraron que no darán marcha atrás ante la presión de autoridades estatales de no entregar la escuela a la Sección 22. Padres de familia quienes resguardan la primaria detallaron que hace unos días, personas identificadas como representantes del YEPO y de la CEGUEGO llegaron a la institución, donde en vez de dialogar con ellos, los amenazaron que de no entregar la escuela a los de la 22, tomarían otras medidas para recuperarla. Las personas directamente involucradas, les voy a dar sus nombres, aquí está de su puño y letra, escrito, es el señor Eric Vázquez de Servicios Regionales del YEPO, Celestino Ramírez Robles, Irán Castellanos Rosat, del Departamento de Servicios Regionales del YEPO, quienes tuvieron un acercamiento con nosotros, en el cual ellos vinieron a tratar de dividir la instancia en esta escuela, a lo cual nosotros les dijimos que no estamos resguardando, peleando el plantel educativo, sino una calidad de educación para nuestros hijos, a lo cual se hizo presente el señor Freddy Laredo Cruz, de la CEGUEGO. Él argumentaba que venía comisionado por parte del señor Alfonso Gómez Sandoval, para dialogar con nosotros, a lo cual no fue un diálogo, fueron amenazas las de este señor. Ante esto, padres y maestros de la sección 22 amenazaron que recuperarán la escuela primaria Multialbán, es por ello que los padres quienes resguardan la institución han solicitado un diálogo para evitar un brote de violencia. Sin embargo, recalcaron que si esto los agreden, ellos responderán de la misma manera. Los padres de la sección 59 han recalcado en varias ocasiones que no se negan a que los niños y padres regresen a la institución, pero no a los maestros de la sección 22, quienes no permitirán que regresen y sigan afectando a sus hijos. Mire, nosotros las medidas precautorias que estamos tomando, como lo estoy viendo ahorita, se ha blindado de cierta manera la entrada, las dos entradas que están aquí, estamos resguardando la institución. Las medidas a seguir son el pedir el diálogo con ellos, tenemos el aparato de sonido en la parte alta, si usted quiere hacer la toma, en la cual nosotros hemos invitado al diálogo. Tenemos cartulinas donde dicen bienvenidos alumnos y padres de familia. Nosotros estamos en una sola postura de que la sección 22 no más por el tipo de rezago educativo a lo que nos ha llevado. Como le digo, nosotros vamos por la vía pacífica, pero si somos agredidos, responderemos como tal. Con imágenes de Joaquín Ríos Pisa, informó para MBM Televisión, Irán Sánchez.